Todo esto partió ayer, descontento, generó el segundo miércoles negro del metro de Santiago. 100.000 personas sufrieron con el desperfecto eléctrico que afectó la línea 5 del tren completa. Por cerca de dos horas, clientes piden celeridad en el trabajo de mantención en los rieles y estaciones del metro para así no sufrir nuevos problemas que afectan de sobremanera a los usuarios. Vamos a hacer el descenso hacia las vías. 50.000 evacuados de los trenes de metro y más de 100.000 los pasajeros afectados. Estarán las cifras que entregaban las autoridades de metro el miércoles en la tarde, cuando en plena hora punta. La línea 5 era protagonista de una nueva falla. 30 estaciones fueron las afectadas por un problema de energía. Durante dos horas estuvo paralizado el servicio de metro, lo que originó el colapso del transporte público y por consecuencia la molestia generalizada de los pasajeros. Horrible, horrible, horrible porque imagínense venir todos apretados y más encima hacernos bajar y venir por los túneles caminar una hora. De repente el metro hizo unos golpes y se cortó la luz. Y ya después evacué en el metro, después que se iba a arreglar en un rato más. La desinformación era completa. Más o menos grande, sí. Si bien Transantiago colaboró con buses que reforzaron los recorridos que cubren los 30 kilómetros de metro, el servicio no dio abasto. Ofrecen algo de parche, pero resulta que en el momento no alcanza para nada la locomoción. O sea, al final quedamos exactamente igual. Todo lleno a esa hora, todo lleno y las micros pasaban vacías y no paraban ni nada. Terrible, yo tengo una alternativa y que es la micro, la 2.10, imposible. Segundo imperfecto del metro en una semana. Segunda emergencia por la que los parlamentarios de la Alianza, Nicolás Monquever y Gustavo Abun, solicitaron a las autoridades de metro toda la información disponible para investigar las causas de esta falla en la energía del sistema. Aquí hay una situación histórica que jamás había ocurrido en metro. Dos episodios gravísimos y por lo tanto a nosotros nos parece que se tiene que actuar no solo con transparencia, sino que entregar toda la información para que la opinión pública sepa lo que está sucediendo. Si es necesario aumentar los presupuestos de esta empresa para tomar esas medidas, inmediatamente con el diputado Abun le ofrecimos toda nuestra colaboración en la ley de presupuesto para adquirir las tecnologías que se deban o para hacer los cambios que se requieran. Otro miércoles negro para el servicio de metro, nueva emergencia que genera molestia entre los clientes, quienes exigen que la empresa se haga responsable porque según afirman hasta el momento no se ve ninguna solución que mejore la alta demanda de este sistema de transporte.